He mostrado bastante que aquí hay algo cuando hemos empezado a provocarlo. Está claro que... Escucha, 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 escucha. ¿Quién eres? Hacer algo que nosotros sepamos que estáis ahí. Y cuando te pregunto lo de Lucifer, dices yo. ¿Habita el mar en este lugar? ¿Tú eres el mar? ¿Yo? Sí. Bueno, pues si eres el mar, háznoslo saber de alguna manera. Métenos miedo. Haz algo para que nosotros sepamos que tú eres el mal. ¿Qué tal? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Cuánto le hizo la voz? Vamos a la habitación aquella donde está el trípode. ¿Estás con nosotros? Vete. 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 ¿Por qué no quieres que estemos aquí? Sal. Sal, sal. salimos de esta habitación sal sal quiero quiero sal sal quiero sal sal quiero que nos salgamos quiere que nos salgamos quiere que nos salgamos si nos quedamos en esta habitación que pasa joder macho muerto muerto hay alguien que ha muerto en esta habitación hay alguien que haya muerto en esta habitación por qué creo que se ha caído del techo creo que se ha caído del techo o ha salido de ahí del techo eso es donde da a la azotea no se ha citado para para arriba o ha sido tú nos puedes decir si el golpe ha sido tú ya vamos a ver yo me llamo Diego cuando hacéis referencia cuando hacéis referencia a Diego es por mí es cierto que en este pasillo deambula o anda una señora que muchos dicen haber visto esto digo cuando estaban los últimos años del geriátrico porque este geriátrico lleva cerrado más de 4 décadas o 5 hay cargas energéticas negativas en este lugar ¿cómo podemos ayudar a ustedes? parece que la habitación no quiere que entrara estoy molestando en esta habitación estoy molestando aquí estamos molestando nosotros dos no quieren que estemos en la habitación queréis que nos salgamos de la habitación vamos a ver sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí Hola, ¿Quién eres? ¿Hay alguien aquí que encarne o represente al mal? En esta residencia se procesa la religión cristiana y yo. ¿Queréis que os recemos un Padre Nuestro? ¿Queréis que os recemos? Venga, vamos a rezarlo mentalmente, yo hago el antiguo, pues yo creo que me hace el antiguo. Va por todas las almas que hay en este lugar. Podemos hacer una cosa Iván, al igual que tú has dejado la cámara en el pasillo, podemos dejar esta y dejarla sola a ver qué ocurre. Sí, porque aquí recuerdo que es un sitio que suelen interactuar bastante. Exacto, y nos ha pasado a nosotros. Bueno, pues vamos hacia adelante. Cuidado, mírame a un palante. No, no vale. Sí. No, no. vamos empiecen el menú con gatos cayoles me han perdonado se mete aquí un agujo de si, si, si bueno, nosotros no vamos no vamos ahí no, porque lo que quiero es el silencio me voy a llevar al detector vamos swap 1 2 2 2 3 4 5 6 6 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde? ¿Dónde quiere que vayamos? ¿Nos dais permiso para ir abajo? ¿Ves? No espera. No espera. ¿Tenéis que decirnos algo? ¿Sí? ¿Qué? 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? 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 ¿Qué?